El plato fuerte. Como parte de los informes que se ofrecen durante la conferencia matutina, el día de hoy se dieron detalles sobre el tramo 2 del Tren Maya, que cubre seis municipios y recorre 234 kilómetros. Con cuatro servicios comerciales diarios, a la fecha se han vendido 65.985 boletos en taquillas y en línea. Se ha transportado a 28.000 pasajeros nacionales, 21.000 pasajeros locales, 2.300 extranjeros y 13.000 pasajeros especiales. El tramo 2 está conformado por cuatro estaciones, una base de mantenimiento, dos centros arqueológicos Promesa y dos centros de atención a visitantes. La construcción de las vías del tramo 2 requirieron la contratación de más de 10.000 personas para su realización y durante su construcción se tuvieron más de 5 millones de horas de trabajo hombre sin accidentes. Los trenes fueron construidos por Alstom, México. Ya fueron entregados 17 diésel y tres trenes de larga distancia dual, es decir, que corre con electricidad y diésel. El tramo 2 prácticamente se ha concluido los trabajos de investigación y conservación que han corrido a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los centros de atención a visitantes, CADVI, están a punto de ser concluidos, tanto en Etzna como en Excalumquim. Es falso que se ha destruido el patrimonio cultural con la construcción del Tren Maya, como han malinformado diversos medios. El esfuerzo por la preservación de los sitios arqueológicos de la zona maya es un hito histórico. En este esfuerzo, por ejemplo, se han restaurado 1.266 objetos completos. Dentro de las obras complementarias está la construcción del Hotel Etzna en Campeche, a 50 kilómetros de la ciudad capital, el cual tiene un avance del 82% y será inaugurado en septiembre de este año. Que a Campeche y a millones de mexicanos nos hiciste muy felices. La milpa está dando sus mejores frutos. Que en mi tierra se hablará del antes y después del Tren Maya. Y la historia de México es la historia de los trenes de pasajeros y de carga. De hecho, la revolución se hizo en tren, ¿no? Hay que destacar que el presidente López Obrador cuenta todo esto desde los tiempos de Juárez, pasando por los de Porfirio Díaz, que rescató a empresas transnacionales también de ferrocarriles. Hay que destacar que por eso habla tanto del neoporfirismo López Obrador, porque Porfirio Díaz rescataba a los de arriba, nada más los cuidaba, a los de abajo los perseguía, los utilizaba bajo este lema de orden, paz y progreso. La modernidad. Bueno, hay que destacar que también López Obrador cuenta que le tocaron los trenes de pasajeros. Él se iba de la Ciudad de México a Palenque y se está retomando esto a través del Tren Maya y de lo que viene con Claudia Sheinbaum, que es una red que iría hacia el norte del país, también pasando por otro tramo hacia Querétaro, Guadalajara, y la importancia que esto implica para todos nosotros. La historia del ferrocarril en México es bellísima, porque es la historia patria. El primer ferrocarril que se inauguró en México fue el ferrocarril de México-Puebla-Veracruz, lo comenzó el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró, fue una fiesta. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1873. Y luego Porfirio Díaz construyó como 20 mil kilómetros de vías férreas, comunicó a todo el país con el ferrocarril, claro, dando concesiones a empresas extranjeras. Y luego, después de la revolución, se siguieron construyendo nuevas líneas, el ferrocarril del sureste. Entonces, de repente cambia la política y desaparecen los trenes de pasajeros de la noche a la mañana y nos quedamos sin trenes de pasajeros. Pero qué bueno que ya les va a tocar de nuevo subirse a los trenes. A mí sí, es lo que va a hacer la presidenta, la presidenta electa hacia el norte. Son dos vías de tres mil kilómetros hacia Guadalajara y Tepic y Sinaloa, Sonora, Nogales y por el otro lado, por acá, Querétaro. Bueno, todo pasa por Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo. Y también la línea hacia Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces, regresan los trenes de pasajeros. Primero, se generan muchos empleos. Ahora me da gusto que las empresas, todas las empresas que han estado trabajando, cuando iniciamos no había experiencia, sobre todo en trenes modernos. Cuando comenzamos nosotros, pues no teníamos la nueva tecnología, pero ahora las empresas que están aquí, algunas, ya tienen toda la experiencia. Y ustedes formándose para eso va a ser una cosa extraordinaria, el futuro de nuestro país. Y muchas felicidades. Y muchas felicidades también a quienes se gradúan como ingenieros ferroviarios en nuestro país por parte del IPN, de este Politécnico Nacional. Estuvo el director Arturo Reyes, entregó los diplomas junto con el presidente López Obrador. Y, bueno, pues se abre también esta oportunidad de empleo, de que sean ingenieros mexicanos los que desarrollen estas vías férreas. Porque claramente llegaron para quedarse durante la 4T. Nos van a dar movilidad, nos van a dar esta posibilidad de viajar a bajo costo y de una forma rápida y segura. Así que aquí está parte del mensaje del director del IPN. Después de 170 años de historia ferroviaria en México, el Instituto Politécnico Nacional se convierte en la primera institución de educación de nivel superior a nivel nacional en ofrecer a la juventud mexicana un programa de ingeniería ferroviaria. Asumimos el reto de diseñar e implementar esta carrera con la finalidad de formar profesionistas con conocimientos en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y operación, así como en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios bajo la filosofía de una educación tecnológica interdisciplinaria. La carrera dura ocho semestres y se imparte en dos de nuestras escuelas, la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas UPIXA en la Ciudad de México y en la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería Palenque, UPIP en Chiapas.